¿Qué es la ratificación del Consejo? Como primera medida, una sensación de satisfacción porque es ratificar el trabajo que uno ya viene haciendo hace 4 años y el esfuerzo que le ha puesto a todo esto. Creo que la ratificación del Consejo es una ratificación no sólo a mi cargo como decano, sino el esfuerzo que han hecho todos los docentes, los empleados y los funcionarios del departamento por hacer y acompañar el crecimiento del departamento y comenzar la acreditación. Las expectativas pasan, creo que en principio, por la acreditación de la carrera, que es un trabajo largo y arduo que se ha hecho y yo vengo a sumarme a un equipo que está hecho y que funciona maravillosamente bien, así que lo único que espero es no desentonar. Así que todo el esfuerzo estará puesto en acompañar la gestión del decano y del departamento. Y con respecto a la primera pregunta que usted había hecho, ¿qué se siente? Y los votos de confianza siempre generan emoción y responsabilidad. Espero estar a la altura.